Continuamos, la presencia de ciudadanos que se dedican a limpiar cristales de vehículos en los semáforos llama la atención cuando ocurren agresiones físicas a conductores, pero preocupa cuando estos trabajadores son menores de edad, se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A propósito de este lunes, conmemorarse el Día Mundial de la Infancia, Anobi Delgado está en vivo con nosotros, hizo un trabajo especial titulado Menores en las Intersecciones, Derechos o Vulnerados. Muy buenas noches Anobi. Gracias Elianta, buenas noches. Esta preocupación surge en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, otra fecha utilizada por UNICEF para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo niño, niña y adolescente tiene derechos que deben ser garantizados por la familia, la sociedad y el Estado. Así está instituido en la Constitución de la República y en la Ley 136-03, donde se establece la obligación de asistirles y protegerles y declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil. Todos los niños, independientemente de su nacionalidad, su estatus, su lugar o cualquier otra consideración, tienen todos sus derechos, su derecho a la salud, a la educación, a la protección, etc. Ante este marco legal, llama a preocupación la presencia de menores de edad en las calles, no solo dominicanos, sino también nacionales haitianos, haciendo el papel de los llamados limpiavidrios, rol desarrollado en un escenario que evidencia vulneración de sus derechos. Pasan los 26 minutos de las 10 de la noche del decimoquinto día de este mes de noviembre, en la intersección de las avenidas Charles de Gaulle y Los Restauradores en Santo Domingo Norte. Al menos cuatro muchachos permanecen en la vía que, como en otras calles, con botella de agua, esponja y un limpiavidrios de vehículos en manos, se acercan a los automóviles. Esto no es exclusivo de los varones, las hembras también realizan estas labores hasta delante de las autoridades, y no solo cuando se oculta el sol. De noche, menores de edad mujeres, y entre ellos mismos se tratan mal, ellas tienen violencia hasta para hablar. Dedicarse a limpiar cristales rompe los dueños de ser ingeniero de este menor de edad con camiseta blanca que no identificaremos. Dice tener 16 años, afirma antes de salir corriendo, que limpiavidrios junto a otros. No estoy en la escuela, ayudo a mi abuela trabajando en los semáforos. Se le vulnera el derecho a la educación, también está expuesto a que lo choque un vehículo, y también pudiera estar siendo víctima de trata y tráfico. Es el trabajador social de la Unidad Técnica Operativa del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Jairo Beltré. Y aquí estamos haciendo jornadas de manera constante de prevención y jornadas de protección, buscando la manera de que sus derechos sean preservados, más que todos. La Procuraduría General de la República, según su última publicación, que comprende enero-marzo, registra 1.353 denuncias penales contra niños, niñas y adolescentes en diferentes escenarios, entre estos los ocurridos en intersecciones. Los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo y el Servicio Nacional de Salud poseen protocolos para detectar y prevenir el trabajo y maltrato infantil. Es decir, cuando un incidente llega a los centros de salud, se notifica al CONANI, donde también la Policía Nacional y las alcaldías llevan a los menores de edad rescatados en las calles. Ese menor de edad puede ser llevado a un espacio de protección, diga un hogar de paso o una ASFL, para protegerlo mientras aparece el padre o la madre o un tutor. Surge una interrogante. ¿Qué hacer si vemos un niño en las calles en condición de vulnerabilidad? Aunque no hay estadísticas que cuantifiquen la cantidad de estos niños, la ciudadanía puede colaborar a reducir o eliminar las cifras al llamar a la línea vida. 809-200-1202. Nosotros entonces actuamos al respecto, ya sea yendo a ese lugar donde se está viviendo esa situación y rescatamos a ese menor de edad. La participación de la infancia podemos ayudar a construir un futuro mejor para todos. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han reiterado su rechazo por el trabajo infantil. Esperamos que la ciudadanía continúe incorporándose a las labores del CONANI a los fines de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Buenas noches. Y que cada uno pueda aportar desde su metro cuadrado a Novi. Todos podemos poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias por este trabajo. Nosotros continuamos.